¡Suscríbete al canal! ¿Qué? O lo tengo yo o lo tienes tú Aquí es una buena red social Así es Y si yo he dado aquí detrás también Es pose El problema es que Como te hagan que meterte en las respuestas A ver, qué asco me da noticia rápido, tío Tendría que haber metido el buffo en la torre y ya Misea, ¿no? El jungla Sí, sí, Misea, Misea Pero lo que no sé es por dónde coño me está viniendo Si es para nosotros Vale Y tengo una de hacerle a la polo en la cabeza ¿Cómo puedes jugar tanto tiempo y ser tan jodidamente malo, tío? Es preocupante, ¿eh? No hace falta que vengas aquí, ¿eh? De verdad, te lo prometo Te lo prometo que no hace falta, tío Una subida a nivel 4 es... Horrible aquí, ¿eh? Creo que me lo hago, Julio No me lo creo Le voy a pegar un puño a esto, tío ¿Sabes lo que me ha dicho? ¿Sabes lo que me ha dicho? Que corte el rollo de estar aquí pegando gritos Como si tuviera 3 años Oye, ¿sabes? Por lo que mal es, tío Ya, pero es que te digas, tío Que no me toque Escape from Esmai y Vegana Destroy y Perú con el mismo equipo Ayer la partida contra el War Chica, así, vamos Aquí pegando gritos como un loco Yo me baqueo Ulti, ulti Nice ¿No lo va a matar? ¿Cómo no lo va a matar, tío? Mi pelea está muerta, creo Sí, sí, está muerta Es el único que nunca muteo, tío Es el que hagas por el culo de la bicha Que necesitan la kill esa, la verdad Mira, 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 mira Ay, qué pena ¿Has luteado de 100 a 0 o qué? Sí, se ha quedado un 5% No, no Ay, ay, ay Camones ¿Quién coño me ha quitado esto, brother? ¿What? ¿Quién me ha quitado eso? ¿Qué cosa? ¿El blue? ¿Qué coño? El poseidón 100% ¿Cómo no le he dado el primer hit, tío? No ¿Cómo me lo ha quitado el pose, brother? Pues sí, sí Porque lleva blue Seguro Pero si estaba en medio O sea, si estaba en el... ¿Lleva TP? No No Va con el IOS de jungle Seguro, seguro El Ravana ¿Él lo estaba yo chaseando aquí? ¿Y el Annie estaba en medio? Play horrible, play horrible Drácula yo creo que se hartó ya Ay, Dios Espero que... Bueno No te has decidido dónde espero que esté, pero... ¡Hala, hala! ¡Léjate en bye! Uy, qué tienda Cómo entra por el culo Sí, 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 sí ¿Me sabe esto? Ayúguea, plazo de mono, tío Tengo un buen espíritu del pose Sí, ¿dónde es mierda, tío? Le meto un Fropon, picha Y parece que no estoy con el Fropon No lo juro No lleva ni tumor ni nada No, no llevo si No, no es así No hay Buffaron el hairguard de silencio, ¿no? Sí Se viene Ahora es que puedes tirarlo cada menos, ¿no? Está aquí ya de ganas Está el Poseidon aquí ya en medio Prolleando Está suadida, ¿viste? Lleva, te vas por ahí Me lo pillo No sé cómo lo le ha dado al básico Espera, ¿qué va? Esto complica Esto ha usado el inmune y todo, tío Que ya ha matado a Nubis, pero... O sea, ya ha matado a Nubis Lleva el Agni Si estoy fuera claramente, tío Estoy fuera claramente, bro Lo he caído Hostia, como salta la mierda esa, qué guapo, tío Va haciendo dos kickflips, ¿no? ¿Qué se llama? El sniper que está en tu conto son haters No sé, no creo Bueno, el vegana tiene un amigo que no puede mandarme su YouTube un band Diciéndome que el PAO es mejor que yo Claramente no Es más malo que el cáncer, cabrón Pero Supongo que si el amigo ese es... Es un... Es un pesado Supongo que el vegana le dirá más del mismo No me sorprendería mucho, la verdad No multea, tío Es triste más que otra cosa Por eso no... No me enfado ni nada Es simplemente triste Ok Esta está... ¿Qué cojones está? Y esa skin de pelea es pay to lose, ¿eh? La escucho desde la otra parte del mapa, ¿eh? Voy a tirar medio, tío Está ya ahí para poder hacer lo que me saque del nabo Lo peor es que no se van a subrendear No, ya está claro que no O sea, hasta que no terminemos ya de amargarlos por completo Que se quesito A mi compa, la del cáncer no se la sabes Ala, él la ha ni muerto otra vez Hola ¿Qué pasa? ¿Qué me vas a decir? Un poco le quito, tío Me he rapado ¿Me he rapado, verdad? ¿Me has visto? Me he rapado 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 Esto es tienda, lo presiento ¿No me la revientes? Ah, pues sí, sí que era Este es tonto, tío Digo, no me la revientes Que no tengo dinero todavía Voy a la mata, tío Todo tuyo Me he quitado los cascos Te perdono A medias Siempre que juego contra este puto imbécil, tío Juego solo en la línea, tío No, no, por favor, dime que llego Dime que llego, dime que llego ¿Se ha pillado, no? Sí, aquí lo tengo Le metí en low ¿Por qué corre tanto? ¿Hola? ¿Lleva el tumor? No Pichar, no le he pillado ni con la movement speed, eh Ese pago lleva mierda Lleva mierda, lleva mierda, lleva mierda No se puede mover tan rápido con alguien Hostia, problema, problema, Julio, 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 Julio Lleva mierda ese cabrón, eh Oye, ¿y dos horas estuneado? Lleva un mierdón estratosférico ese tío Dio, si está a mi mismo level ¿Cómo es posible? Sí, sí, ya, mierda Hostia puta la nubis, cabrón ¿Qué? ¿Qué? Lleva un intervalo, no sé qué ¡Lleva un intervalo, no sé qué metadamosba! Con todos los equipos que ya Ha llevado a los olstars o algo así Reweaver Es el definitivo, creo ¿Cuándo? Ni idea No he visto cuándo es Lo pondrá por ahí, supongo Ya me dirá el Miguel Pichar el All Stars, ¿qué? Y... Le diré, ¿cuándo tengo? Me dirá, este miércoles Y será el martes Y yo diré, ah, vale, pues mañana te mando de equipo Ayer ganó facilito en Estados Unidos Lo que me perdí fue la remontada histórica de Serbia, tío Me cago en los muertos Voy a darme el partido entero, tío Sí Siendo derecha, eh No veo aquí a nadie a round, eh Oye, ¿qué es lo que es con la puta mierda del 2, tío? No me ha matado, me ha matado, me ha matado con el 1 No me ha matado Por lo que sea, no nos ha seguido nadie Lleva mierda el... El Agni, el Agni lleva mierda Ah, es Pichar, que no lo hemos pillado Sí, sí, lleva, 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 for sure Pero creo que lleva la combi completa Y yo llevo, y llevo Warflag Creo que lleva la combi completa Si parece que va con Fatalis, cabrón Sí, sí, lleva mierda ¿Qué te he dicho? Que todos los hackers son malos Mira como tiran los Relis, el cabrón Anda, que no renta, eh El Hero War, chaval A mí se han hecho las bugs, creo No, pues estábamos nosotros ahí Pues... Ah, no Que justa me ha aparecido Ay, qué lástima Eh, eh, eh Que la Novi se está haciendo esto, tú Que mojón, eh Está todo el mundo missing de su equipo Y este ya, eh, Warflag No sé si te lo todavía recordé Mira, mira, si ha sido él No tengo nada, eh Estoy al 30% de vida Tengo Pridwell Es lo único que te puedo dar Estoy muerto Joder, qué asco, tío Ahí va Oh, Dios mío Tirarme el puto Berserker En vez de Lonis, tío No, no Weirdo no, bicha Que ya, mierda Mira, la cosa Muzón Mira Ah, encima me puede chashear como un puto imbécil igualmente Joder, yo me he quedado, me tiene que haber ido Hazte lo medusa Ahí está Ahí está Está bien, está Contra el ley Qué malo es Este pavo Es un cable, tío Me saca un ítem entero, bicha Ah, no, no Qué buena build realeta la, pues Bueno, anda que la medusa también No tiene bichos, tío No tiene bichos, tío Me golpea ¡Goltea! Estamos solos, eh La nube va por allá Y tiene blink La nube es horrible también, eh Habitó Joder Vámonos Vamos a venir al pod La peli está ahí, chillin Yo pillaría medio, la verdad Sí, eso A ver si hay perú es buenísimo, tío Super worth para ellos Perder el fire y tiempo de fire, la verdad A ver si me va a ser tontería Iba a decirte PAU ¡Ay! Tío, qué buenos viewers hay al principio, tío Del streaming Ayer hubo 200, 220 Sí, lo oí, lo oí Y ahora a las putas Tres y media, cabrón 115, bicha Es que estamos ya en... O sea, estamos en pleno verano Peor, ¿no? Todo el mundo de viaje, no sé qué Yo creo que no, tío Hay mucho pobre, tío Bueno, ya Vacaciones No, ya, ya Pero bueno, es Yo que sé Igual si me voy a Japón No voy a estar con el Twitch abierto, ¿sabes? Igual no me apetece Igual sí, algún que otro día Pero no todos los días, ¿sabes? Ya dependiendo de... Oye... Sí, sí, sí Vaya Te tenía que haber tirado el sprint, tío Pero no sabía que ibas a dasear Y ya me sabe mal Pero no puedo estar tanqueando infinito, tío Yo me tengo que ir, ¿eh? Está working Te mueres tú Por saco La pelea podría ir Pero creo que no tiene muchas ganas Mucho pobre me habló el duque de su castillo Sí, el papito millonario Por eso estoy aquí Por eso está aquí Otro que no ha pillado Uno que no ha pillado la broma O lo que sea Y yo, picha Yo no sé qué cojones hago aquí Simeando todos los días de verano, ¿sabes? En la casa de mis padres En la Maldiva, tío En... ¿Sabes? En la casa de mis padres que tienen ahí en... En la Maldiva, picha Es que... Qué locura, tío El que tiene pasta Pues como el Sebastián A Japón Claro A Japón Porque me sabe los huevos Oye, Agni Me tienes ya hasta el nabo, tío Eres más listo El más listo de tu casa eres Un buen director Es mi solo nivel competido favorito Pero qué playera de mierda Bueno, respeto Que no te guste el Barça, tío Muchas gracias por tus palabras bonitas Se te lleva el Agni, tío El Poseidón tiene que estar por aquí cien por cien Huele a rata aquí Tienes que pegarle al Ravana, tío No tengo nada de brots Ha saltado el Cerberus No sé hacerme una 15 en vez del Axe, tío Pero es que el Axe me da la vida Y pros que necesito, en verdad Ulti y Apolo En medio Hay que defender el Fire Y eso, ¿eh, ahora? Si el Apolo está ahí en medio Está jugando igual, tío Vale, dame Apolo la partida La partida siguiente, tío Puto imbécil Este jugando todo el puto De igual, hermano El Poseidón se está haciendo el Fire Yola, ¿no hubiese subnormal? No habíamos dicho que el Agni lleva mierda Ya nos está viendo, ¿eh? Nos está viendo Mira, mira, mira Me aclaro que nos está viendo, cabrón Mira, mira, mira Si tengo un Ascenti aquí, bicha Tengo un Ascenti Por donde hemos pasado Y encima El puto no viene su Dile algo a este tío, por favor Dile que se peinó algo, tío Muero, pito, si te sigo Ya, ya lo sé Ah, estoy muerto ya ahora Puto virgen de mierda, tío Mando una fotillo por Elsa Para que conozca el líder de la droga ¿Me la han mandado a mí, personal? Sebastián Ah, la miro, bro Es que Rafa Marquez tiene chance De ir a Barcelona Supongo que en el futuro sí, ¿no? No sé cómo de mal lo hizo con el... O sea, cómo de bien, perdón Lo hizo con el B, la verdad Porque no vi muchos partidos Vi que perdimos contra el Cordoba Y no pudimos subir, pero no Te quita más el Cerberus que el Poseidon Te he blinqueado Y este a quién ultea Y el otro porque se muere Oye, porque voy a perder este game, capito No, no sé No, 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 perdemos el game, Julio No, 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 no No, no, no Pero... Ay, la Virgen María, tío Me ha caído el game Ha tirado el game alguien ¿Ha tirado el game? ¡Ha tirado el game! Ahí me están grabando, tío Hermano, esto es de traca, tío Alguien del equipo es cheater Alguien del equipo es cheater, bro Es otro puto subnormal, tío Ahí me están grabando, brother Ahí me están grabando Vaya puto el game, hermano Bueno, señores La minsa no era Era la nois, tío Esta partida la voy a subir Y vamos a ver Necesito que... Necesito que... Necesito unos Sherlock Holmes En los comentarios Necesito... Una buena descripción De quién creéis que es el hacker Por qué Y en plan, lo típico En plan, enseñando Exposear Ah, mira, espera Ahora lo ha tirado el otro, ¿sabes? Ahora lo ha tirado el otro Eso de coña, tío Oh, mierda Me está matando la fuente A mí dame He muerto Encima él se va a hacer Un tío guapo, bicho Se le criticó un poco Chocado con esto No sé, pero a ver si me tiran El game otra vez, ¿no? Bicha, ¿por qué no tira el game? No, 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 no Joder, no patino, tío Voy a cortarle yo Apolo tiene ulti, ¿eh? Tío, de verdad, tío Se puede ser más rata, tío Esto está pasando, ¿eh? 2024 en el Might, ¿eh? Esto está pasando ahora mismo, ¿eh? Puto raterío de mierda, tío Hay un explotor ordenador, tío Y turtea a ti, el loco Mátalo, 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 mátalo No la matáis, amor Para allá no Bien, menos mal Y le da máximo rango, tío Para pasar a estudiar, ¿no? De verdad, tío Panda es raterío, tío Y este Que se cree que va a meter la ulti de su vida Toma Ha hecho unas cuantas fotos, lo mínimo En el Might 2 ahora es lo mismo Yo vi un pavo que en el minuto 1 iba a full bull En el Might 2 Detrás, cabrón No sé, tío Es que es patético esta mierda, tío Te prometo que es patético O sea, para empezar ¿Qué tenemos en nuestro equipo, tío? No tengo ni idea Y segundo ¿Por qué cojones? Tengo un Nota tirando el game Todo el puto rato, tío Pero tirando el game Como le da la puta gana, eh Porque yo no he visto Para la peña que tira el game Se cae el game entero No, no, no Si me ha cagado venderme el Axio Genial El Might no detecta que tenía el puto item Capaz del B-City Dejen la peña Que ya no tiene cerebro, tío Te lo juro por mi madre, eh Vamos a matar Bueno, nosotros Qué puto palo, tío Vamos a matar a ese, ¿no? ¿Ya ha llegado? Está payaso, tío Está muy bien el Joss Y chaval, no a ver si me está rodeando el Joss Me choso, que era mi único Joss Va a disimular Yo que sé Si Si disimular Está disimulando poco Si todo el mundo ve que lleva espijas Y está viendo a la peña a través de sentry Y todo, ¿sabes? En plan, disimular, disimular, disimular poco El Agni acaba de lasear Ahí delante No puede ser No es mal Medusa está muriendo contra un Ravana Y mi Apolo va a finchar el game He matado a la niña al menos Au, I-Defend Mongolos, tío Qué malos Minion, 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 minion Bien Ah, que tiene un PS todavía Va full cooldown Genial, tío Es que yo tengo ese Agni en mi equipo Y me voy, tío Así te lo digo, ¿eh? Yo sé que tengo un hacker en mi equipo Y me voy Es patético, tío Te lo prometo Es patético, tío Encima código de barras No falla 4-12, cabrón No falla 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 CC por Antarctica Films Argentina